¡Vamos! ¡Libérate para todos ustedes! Y en homenaje a todos los grandes artistas que lo han cantado antes que yo. En las calles de la pizada Están de moda hoy en día Verde, negra, colorada Pidiendo la autonomía Y hoy mi vida ha visto una ¡Ay! ¡Que me llego al corazón! ¡La verdad como ninguna! ¡Y llenita de razón! ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Ser mariquita no es un delito! ¡No te calles! ¡Alza el grito! ¡Libérate! ¡Ay! ¡Libérate! Si estás vivo y no estás muerto ¡Hagále justo a tu cuerpo! ¡Lanza el aire en tu pancarta! ¡No la quieras ocultar! ¡Y que un mal rato le parta ¡Al que no quiera mirar! ¡Libérate! 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 ¡No vivas más oprimido! ¡Busca tu felicidad! ¡Porque aunque muchos lo critiquen! ¡El pueblo lo repite! ¡Y yo no sé cuál será! ¡La gran rato! Y en la calle es la piñata, pura piñata de chica Paredes, paredes, entrollando Ay, si este mundo estaba loco Y ahora lo están ensuciando Y una que va armando guerra Si lo pudiera lograr Y ahora iríamos a buscar el puerto oscuro Para poderla chupar ¡Fue a favor! Véngate, alivérate Ser malignita no es un delito ¡No te calles, no se grito! ¡Libérate, ay, libérate! Si estás vivo y no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo Lánza el aire de tu pancarta No la quieras ocultar Y que un marrano le parta Al que no quiera mirar ¡Libérate, libérate! No vivas más sorprendido Busca tu felicidad Porque aunque muchos nos critiquen El que no quiera mirar El que no quiera vivir Y yo no sé por qué serán ¡Libérate! ¡Libérate, ser malignita no es un delito No te calles, no se grito ¡Libérate, libérate! ¡Libérate! Si estás vivo y no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo ¡Lanzar a ir tu pancarta No la quieras ocultar Y que un marrano le parta Al que no quiera mirar ¡Libérate, vamos! ¡Libérate! No vivas más dormido, busca tu felicidad Porque aunque muchos nos critiquen, el que lo prueba repite que hoy no sé por qué será ¡Vamos! ¡Vamos!